Como masivo fue calificado el acto político presidido el jueves pasado por el exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, en Barranca Bermeja. A la entrada del Club Infantas, donde se cumplió la concentración política en las noticias, dialogó con el exmandatario. El afecto y el cariño de toda la comunidad de Barranca Bermeja. Esta es una ciudad hermosa, una ciudad pujante, y traemos cosas innovadoras para el desarrollo de Barranca Bermeja. Sobre seguridad, en Santander también se refirió Aguilar Naranjo. Uno de los temas muy importantes para el departamento, la seguridad. Hay que trabajar duro en la seguridad. Donde hay seguridad hay inversión, hay desarrollo. Donde hay inseguridad la gente vive con temor. Y Barranca Bermeja no puede olvidar que con el presidente Álvaro Uribe le recuperamos su seguridad con la fuerza pública y eso se tiene que volver a avanzar. El exmandatario estuvo acompañado por el aspirante a la gobernación de Santander, Carlos Fernando Sánchez. Para mí es muy importante la continuidad de un trabajo serio por un departamento que se lo merece. Seguir con Hugo Aguilar en este trabajo y con la familia Aguilar es muy importante. El acto político fue organizado por el aspirante a la alcaldía, Harold Durán, y el movimiento ciudadano que lo apoya.